Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver una especie de filtración que se ha revelado del servidor del PBE Parece ser, y es que esto tendría muchísima veracidad, es decir, que sería bastante cierto No podemos agregarlo y ponerlo al ultra mega 100%, pero sí que al 99,99% Porque estos son los archivos extraídos del servidor del PBE En el que podríamos tener Hainum Ashe y Hainum Darius Es decir, las skins de forajido para Ashe y para Darius La verdad es que me sorprende un montón que salga una skin así para Ashe No sé, creo que Miss Fortune, por ejemplo, habría ido bastante mejor Pero supongo que habrán querido hacer alguna referencia o habrán cogido como referencia, mejor dicho A lo mejor a la Ashe, no verdadera, a la Ashe de Overwatch Que os la voy a poner por pantalla Para a lo mejor tenerla como referencia o algo así Porque es sorprendente, aunque con esto sí que le van a dar a Ashe una forma diferente Porque ya sabéis que las de skins de Solante el Periglo le han dado un giro bastante grande Con el tema de que puedan ser algo más demoníaco y demás Y pues a Darius yo creo que le va a quedar muy guapo